Extremadura por fin tiene presupuestos para el año 2012, algo más tarde de lo que venía siendo habitual y en una situación que ha sido bastante extraña debido a las elecciones convocadas y al más que previsible cambio en el gobierno de la nación, como finalmente así ha sido el gobierno liderado por José Antonio Monago, cuenta ya con un proyecto de cuentas públicas. Este presupuesto deberá dotarse con efectos retroactivos el día 20 de enero, pero cubrirá con normalidad el año fiscal dado que no deberán ampliarse los presupuestos del ejercicio pasado ni tan siquiera un mes. Lo paradójico de la situación es que posiblemente se trate de unos presupuestos que no dejen completamente satisfecho a nadie. Por un lado está el Partido Socialista que centrado en su propio seno debido a los desastrosos resultados de las generales y en busca de una cabeza visible no apoyarán las cuentas. Sin conocerlas detalladamente ya han comenzado una campaña para atacar el más que supuesto recorte en materia de universidad además de otras partidas. Los socialistas ya han anunciado una enmienda a la totalidad el mismo día que el consejero de Economía entregaba el proyecto al presidente de la Asamblea. Por otro lado el Partido Popular que pese a ser quien presenta los presupuestos tiene que hacer un ejercicio de malabarismo para desmarcarse al menos simbólicamente de lo que es la tónica en las administraciones que gobiernan. Existe una diferencia clara entre por ejemplo Castilla-La Mancha y nuestra región. De hecho el Partido Popular ha preferido recurrir a deuda para devolverla en 10 años antes que meter más la famosa tijera. Diferente discurso en Extremadura que en otras regiones. No porque Monago esté ejerciendo de varón rojo sino porque está luchando con la dirección nacional de su partido para que entiendan el delicado equilibrio de poderes que se vive en Mérida. En tercer lugar se encuentra Izquierda Unida que va a tener que elegir entre un discurso maximalista e irreal de defender unas cuentas públicas sin ningún tipo de recortes o apoyar con las enmiendas que sean menester las cuentas del gobierno regional como ejercicio de responsabilidad institucional. Seguramente a Pedro Escobar estos presupuestos no le gusten pero como él mismo dijo la diferencia entre los recortes de Castilla-La Mancha y los de Extremadura sustancialmente menores son el marchamo de Izquierda Unida.